Martes, 14 de marzo, poco queda ya para la Semana Santa y en Teruel, pues hacen un llamamiento para que se animen más personas a actuar en la Semana Santa como costaleros, a participar en las procesiones, porque todos los pasos, excepto dos, se llevan a hombros y son imágenes de mucho peso que necesitan la colaboración de todos, Pilar. Sí, son 12 pasos que procesionan a hombros, algunas de las imágenes pesan en torno a los 1.000 kilos y se necesita una media de 45 personas para poder procesionar. La verdad es que la falta de peaneros la venimos contando desde hace aproximadamente 5 años y hoy le preguntamos al secretario de la Junta de Hermandades de la Semana Santa de Teruel, Eduardo, buenos días, ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué achacáis esta falta de personas, de peaneros que lleven las imágenes durante estos días de la Semana Santa? Hola, buenos días, pues como bien dices, Pilar, esto no es un tema nuevo, tristemente ya son varios años en los que la gente no hay un relevo generacional, no hay un acercamiento, digamos, religioso a lo que es la cofradía para tomar el relevo y salir en las peanas. En cambio, las bandas sí que es uno de los primeros enganches, las bandas crecen y por el contrario, pues la peana no tiene tanta aceptación. Sí que hay un interés de la gente más joven que participa en las cofradías, sobre todo por ese toque de tambores y bombos, siendo Teruel además una de las provincias españolas donde más se escucha estos sonidos en la Semana Santa. Pues sí, como tú bien dices, es decir, la provincia de Teruel es una de las que cuenta con más tradición y más toques de tambores en su Semana Santa y fuera de la Semana Santa con las asociaciones, las bandas crecen y es donde se acercan los jóvenes. ¿De qué manera se puede implicar la gente a que participe también en otros sectores de una cofradía, más allá del toque del tambor y el bombo? Bueno, pues ese es el kit de la cuestión, la fórmula andamos buscando saber cuál es, puede ser desafección, puede ser calendario vacacional, trabajo, cada uno pues tiene sus cosas, el fervor religioso que también está presente, la tradición, el reencuentro familiar, cómo se vive en muchos municipios, es decir, hay muchos factores por los cuales pues no sabemos el día que encontremos la fórmula, pero también son etapas, es decir, aquí en lo que es Teruel en los años finales de los 80, 90, parecía que se había tocado techo con las bandas y con las peanas, pero mira, pues ahora estamos en la vuelta del círculo, está en un momento en el que no es para rompernos las vestiduras, pero sí que es un factor en el que se necesita un apoyo. La Semana Santa de Teruel, que tiene un componente muy familiar, en el que todos los miembros de la familia se implican en las cofradías, es una Semana Santa muy cuca en la que este año, con motivo de ese 25 aniversario de vuestra participación en la procesión del encuentro, va a tener como una doble sesión una de las procesiones más significativas de la Semana Santa Turolense. Sí, este año, el día 31, el viernes de Dolores, pues hemos decidido celebrar de manera extraordinaria y de manera nocturna la reincorporación, el 25 aniversario de la reincorporación de la Virgen de la Soledad al encuentro con Jesús Nazareno. Se va a hacer en el centro, a partir de las 12 de la noche, y como tú dices, pues es una procesión de aniversario, solo es efímera este año, y la hacemos pues en los años 40, se encontraban la Virgen y el Nazareno en la Plaza del Torico, donde queremos retomar o hacemos este guiño histórico de cumplir el 25 aniversario, que se hubiera cumplido en el 2021, pero el parón de la pandemia, y aprovechar que este año somos cartel, lo hemos trabajado con nuestros hermanos de la hermandad de Jesús Nazareno, les ha parecido bien, lo hemos llevado a la Junta de Hermandades, y ha sido aprobado, y entonces hacemos esta procesión. Bueno, pues esa es una de las novedades de la Semana Santa Turolense de este año 2023, que presentaba ayer el programa de actos la Junta de Hermandades, arrancará el próximo día 2 de abril, y que tendrá como pregonero al obispo de la ciudad de Teruel, José Antonio Satué. Gracias Pilar, bueno, interés por la Semana Santa y mucho, no solo en Teruel Capital, sino en toda la provincia y en todo Aragón, pero en este caso es que se necesita algo muy concreto, como son costaleros, para llevar esos pasos, se decidió hace unos años que todos fueran a hombros, excepto los que es imposible por el peso que tienen y por la altura, pero claro, algunos son muchos kilos de peso, y hay que sostenerlo, se necesita más voluntarios o voluntarias. Pues vamos a verlo, días quedan todavía para llegar a la Semana Santa, a ver si este llamamiento que están lanzando a través de las redes sociales, y este problema con el que se han encontrado, al final consiguen a esos voluntarios que permitan sacar los pasos, a todo el mundo le gusta disfrutar de la Semana Santa, entonces lo que nos hace falta es gente que se implique de verdad en ella. Oscar. Yo soy muy desconocedor, sinceramente, de las semanas antes, es un tema del que no puedo opinar demasiado, pero miraba ahora un estudio, entiendo que hay una falta de relevo generacional, entiendo que tendrá algo que ver con que también en este país cada vez haya menos creyentes, es decir, ver la Semana Santa desde fuera, que es una actividad cultural, te puede gustar o no, pero ya participar de ella creo que es más habitual en gente que es más creyente. Veo ahora un estudio del CIS en el que decía que los menores de 34 años, más de la mitad se declaran agnósticos o ateos, y entre 18 y 24 años, el 63,5% se declaran agnósticos o ateos. Yo supongo, y repito, desde el profundo desconocimiento que algo tendrá que ver también con esto. Sí, a ver, al final estamos hablando de tradiciones, ¿no? Las tradiciones evolucionan en función también de las personas. Evidentemente estas tradiciones tienen un carácter religioso que implican mucho más. Hay otras tradiciones que tienen un carácter también de origen religioso, como puede ser la profesión aquí de la ofrenda de flores para la Virgen del Pilar, pero hay mucha gente que participa en ella y no es que sea religiosa, es otro tipo de costumbre, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí a lo mejor tiene un matiz más religioso. Y esto que se está planteando ahora mismo ahí, pues es que sucede también en otros pueblos mucho más pequeños, ¿no? Que llegan las fiestas grandes del pueblo y tienen que lanzar un pregón porque hace falta gente para sacar al santo. Pues bueno, al final será la propia sociedad la que vaya viendo cómo se va enlazando esto. Es verdad que para mucha gente genera un punto de nostalgia y de melancolía, el decir, pues no se produce con la facilidad con la que se sucedía anteriormente, pero es que al final son las personas las que crean las costumbres y las tradiciones y será cuestión de tiempo ver si ese fervor religioso es suficiente para mantener este tipo de tradiciones o al final no y se queda en un recuerdo. No digo ni que vaya a suceder una cosa ni otra, pero evidentemente las circunstancias sociales van cambiando poco a poco. Bueno, esto también tiene un reflejo turístico, es muy importante el turismo que se atrae a todo Aragón, y en concreto también a Teruel durante la Semana Santa y forma parte también de las procesiones y la forma de plantearlas parte de ese atractivo turístico, ¿no? O sea, aunque solo sea esa la razón que pueda llevar a... Pero yo no creo que sea una cuestión, entiendo, por decirlo de una manera suave y que no se me tome mal, de mercantilizar la Semana Santa, es decir, una cuestión es que la Semana Santa tenga otra vertiente... Una cosa es mantener las tradiciones y otra cosa es que esas tradiciones atraigan al turismo, pero mira lo que pasa en Andalucía, quiero decir eso. Sí, pero entonces estamos hablando que por mantener el turismo hay que contratar costaleros. No sé, es que me resulta hasta... o sea, a mí esta me chirriaría la situación como tal, ¿no? Porque estamos hablando de una cosa, sin ser yo religioso, que creo que merece un respeto por parte del que lo va a practicar o a ejercer, ¿no? Yo no me veo levantando el santo si no soy yo creyente de esa actividad, ¿no? A lo mejor en mi pueblo sí por una cuestión de ayudar a esa parte generacional que no puede participar de un acto que sí que iba a disfrutar, ¿no? Pero, claro, llevar todo al tema del turismo, pues bueno, pues tendrán que practicarse de otra manera. Pues el turismo tendrá que ir y verán los santos expuestos en otro sitio. Llegado el caso, ¿eh? Evidentemente. Hombre, estabais hablando antes de tradición, ¿no? Y además te has puesto el ejemplo que yo creo que mejor lo ejemplifica, que es la ofrenda del Pilar. No todo el mundo que se viste de baturro el día del Pilar es porque tenga un fervor religioso hacia la ofrenda del Pilar. Como para poder sacar a hombros los pasos siendo costaleros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto no es que tú llegas el día de la procesión y te pones debajo de un paso. Esto también implica el tratar de ensayar con el paso, controlar muy bien los pesos, tener muy bien distribuido cómo tienes que bailarlo cuando vaya a salir en procesión. Entonces, fíjate, yo creo que más puede ser que haya sido un descuido en este relevo generacional, que también, pues me imagino que es necesario en algún momento se plantea, que el que falten costaleros para poder cargar con esos pasos. Bueno, también hay mucha gente joven implicada en la Semana Santa participando de esos ensayos, sobre todo con el tambor, están durante todo el año, es el tema del capital. Pero también es verdad que hay que tener unas condiciones físicas para poder pasar esos pasos. Y hay mucha gente que ha participado toda la vida en la Semana Santa y que ya son mayores, digamos, para poder llevar el paso a hombros. Y luego igual hay gente muy joven que tampoco, no lo sé. Y tiempo también para poder ir a los ensayos, para poder ir a probar, cuando te llaman, cuando no, tratar de hacer alguna prueba, porque claro, ya te digo que no es sencillo llevar el paso a hombros.